Ahora sí llegó su mero mero general de división Que hay, pues qué pasó, pues que hubo mi alma ya rejúntese con yo No, no soy rival, por Dios santito lo que quiero es vacilar Ahora que vino a visitarlos su aguerrido general Y aquel que no le guste el puste que lo tire y monte a ras Ese coronel, mi capitán, mi sosteniente y mi mayor Firmes que ahí voy yo, vas en revista luego, luego al escuadrón Músicos de arreal, la Valentina quiero oírla pero ya Y aquel que no le guste el puste que lo tire y monte a ras Y aquel que no le guste el puste que lo tire y monte a ras Ahora sí llegó su mero mero general de división Que hay, pues qué pasó, pues que hubo mi alma ya rejúntese con yo No, no soy rival, por Dios santito lo que quiero es vacilar Y aquel que no le guste el puste que lo tire y monte a ras Claro que sí Y aquel que no le guste el puste que lo tire y monte a ras Recuerdo que fui soldado, soldado de Pancho Villa Traía buena carabina, también mi buena fajilla Cuando salía la campaña iba toda la cuadrilla Yo traía mi buen caballo, era dorado de Villa Mexicano y muy soldado, en eso no hay que dudar Y defender en la patria hasta el llegar a triunfar Que se vengan las naciones con todo y sus aeroplanos Para darles un quemón con todos los mexicanos Traigan sus tanques de guerra y también sus portaaviones México también los tiene y hay muy grandes corazones Mexicano y muy soldado, en eso no hay que dudar Y defender en la patria hasta el llegar a triunfar Y si se viene la guerra no me importa el que yo vaya Mi gobierno mexicano me dará una metralla Y si yo muero en campaña, que en la historia se me grave Con mi sangre que se escriba mi nombre, que no se lave Mexicano y muy soldado, en eso no hay que dudar Y defender en la patria hasta el llegar a triunfar Cuando México canta sus canciones Hasta el alma se ensancha de valor Con mariachis se olvidan decepciones, tragedias y pasiones Que dejan cruel dolor En mis venas corre sangre de ranchero Las canciones de mi tierra son el peor La que se oye entre los secos de un sombrero Al pie de aquel potrero Con tragos de mezcal Cuando México canta se oyen gritos Y hasta el alma se llena de emoción Y hoy le canto a sus pueblos tan bonitos Estampas dibujadas Con la revolución ¡Qué linda es mi tierra verdadero! Mexicano soy de hueso colorado Es mi orgullo ser como águila en opón Yo destrozo con mis manos al tirón Yo destrozo con mis manos al tirón